Hola chicas y chicos, hoy estoy aquí para haceros un vídeo super corto, vale, pero es para hablaros de la exposición de cuarto milenio Vale, os voy a enseñar lo que me compré Mi pulpete cósmico Me encanta, me encanta A lo mejor os pongo alguna fotillo, ahora, en un trocito después del vídeo, os pongo así algunas fotos de la exposición Pero yo os recomiendo que la vayáis a ver, si os gusta todo el tema de cuarto milenio y demás, claro Y lo único que... un punto negativo de la exposición, voy a decirlo así Eh... ¿Qué pasa, Mara? Ven Ven, sube Ven ¿Te quedas abajo o subes? Y así saludas a las chicas Saludas a las chicas y hola Está, 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 está mimosona, mimosona ¿A que sí? ¿Verdad? Hala, aquí Que... bueno, es un punto negativo que tengo que decir acerca de la exposición Eh... pues es que... es cara la entrada, cuesta 15 euros Me parece cara la entrada Eh... Y me parece cara con respecto a que tú cuando entras, si no, tienes que pagar 4 euros para comprarte un mandito Y ir escuchando la explicación, por decirlo así, por Iker Jiménez De... de la exposición Porque si no hay... es verdad que hay... en... en muchas de las figuras Eh... te explican ¿Vale? Algo acerca de... Pero hay en otras que no Entonces yo entiendo que yo, por ejemplo, que a mí me gusta cuarto milenio, lo puedo entender Pero si, por ejemplo, mi pareja no ha visto tanto de cuarto milenio como yo Pues hay con cosas que se queda diciendo muy bien ¿Y esto de qué o por qué? Porque... no, no nos hemos gastado los 4 euros del mando para tener la explicación Y es verdad que te quedas así como un poco a medias Dices, he pagado 15 euros la entrada Y 8 la de niño Eh... para quedarte a medias Con la explicación de una exposición que, pues oyes, te puede gustar más ¿Sabes? O sea, te puede gustar, pero te puede gustar más si obtienes una explicación de ello ¿Está claro? Y... el pulpete cósmico, pues... Se ha tenido que venir a casa Todo el mundo me decía el que es feo A mí me encanta Se ha tenido que venir Y ya le veréis por aquí porque ahora le pondré Que acabamos de llegar Y nada más, solamente quería deciros eso Y nada más Eh... A mí sí que me ha gustado Pero también por eso Porque yo he visto Cuarto Milenio Y... Y entonces, pues sabes un poquito más De que va todo ¿Sabes? Pero es verdad que os agradecería que no tuvieras que pagar más dinero Simplemente por tener un poco de explicación Porque hay... ya digo Hay carteles muy escuetos Que simplemente te dice como el nombre De que año es O tal Pero no te pone el porqué Y... nada Os gusta mi bufanda nueva Así ¿Sabéis que yo tengo alergia a los bichitos? Y él está en muda de pelo ¿En serio? ¿Te están viendo todo el mundo? Me está jodiendo la planta Hace mucho que no mordías la planta Antes, vamos Una tierna que saliera Trasca No la tenía ella Bueno, pues nada más Que no me dio más, chicas y chicos Que simplemente Os hacía un vídeo corto Para enseñaros a mi pulpete cósmico Y... pues nada más Que eso Que lo he dicho Que un millón de besos Un millón de gracias Por suscribirte Si te has suscrito Y eres nuevo Y me estás viendo Si no te has suscrito Y te apetece Pues hombre Estaría bien que te suscribieras Y si le das a la campanita Oye En cuanto suba un vídeo ¡Clic-clic! Aviso Y ahí que estás El primero para verlo Mara, Mara, te estoy viendo No te comas las plantas Es que tengo ahora Toda esta habitación Hace en plan efecto invernadero Se me estaban muriendo las plantas ¿Vale? Y he decidido ponerlas todas En esta habitación Que tela marinera Tengo una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho Ocho y... Y fuera más En el patio Así que... Sí Hay muchas plantas Pero me gustan mucho Que no me lío más Que me voy por los cerros de vida Que lo he dicho Que... ¡Suscríbete! 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 Por favor Si le das a la campanita Te enteras de todo enseguida Sígueme Sígueme por Instagram Que de ahí te vas a enterar Un millón de cosas más Y... Coméntame por aquí abajo mucho Porfa que me hace mucha ilu Leer los comentarios Muchos deditos para arriba Que esos también me gustan Un millón de besos Y nos vemos en el próximo vídeo ¡Chao!